El tiempo no se asoció a la fiesta del fútbol. En la avenida La Plata San Lorenzo de Almagro Libra, un duro duelo con Boca Juniors. Los locales acumulan mayores ventajas en el campo al dominar a su adversario. Pero es Boca el que sale con los dos puntos de la victoria al derrotar a su oponente por 2 a 1. La Plata San Lorenzo de Almagro Libra, un duro de la victoria al derrotar a su oponente por 2 a 1. La Plata San Lorenzo de Almagro Libra, un duro de la victoria al derrotar a su oponente por 2 a 1. La Plata San Lorenzo de Almagro Libra, un duro de la victoria al derrotar a su oponente por 2 a 1. La Plata San Lorenzo de Almagro Libra, un duro de la victoria al derrotar a su oponente por 2 a 1.